hola hola chispas como están como le están pasando en casa bienvenidos a una actividad más de chispas en la cocina esta vez estoy desde mi casa como están ustedes y quiero mandarles saludos especiales a Ceci, a Luis Mateo y a Saviola que han estado muy activos en el grupo quiero que sigan participando de las actividades la semana pasada les habíamos dejado que hicieran una historia de chispas a donde andaba con quien andaba que estaba haciendo y todos los Ceci no las pudo completar así que invito a todos los niños del grupo a que puedan hacerlo bueno este día vamos a preparar como les dije al principio una receta de cocina pero antes también quiero mandarle saludos antes que se me olvide a los niños de la obra teatral Lombre la hacía en manos quien habían estado preparando la obra y lamentablemente por la situación no pudieron presentarla en el teatro nacional pero pasando esto la vamos a poder poner otra vez en programación y bueno chispas algunos estaban diciendo en el grupo que íbamos a hacer cupcakes otros dijeron que íbamos a hacer un pastel otros que iban a hacer no recuerdo bien que más me dijeron pero realmente íbamos a hacer una tortita de manzana o pancake de manzana como ustedes le quieran llamar y para eso les voy a presentar los ingredientes que ya les había estado compartiendo tenemos por acá dos tazas de harina una pizca de azúcar tres cuartos tazas de leche de estos huevos vamos a poner tres tenemos la manzana el polvo de hornear la margarina y bueno estos son todos los ingredientes yo tengo uno más que este no se los puse en la línea porque este es un poco difícil de conseguir en este momento es afrecho el afrecho es la cáscara digamos del trigo y eso hace que dé fibra al alimento que estamos consumiendo y lo hacemos integral así que también vamos a aprender a hacer uno integral y bueno chispas para cocinar esto necesitamos tener una cacerola o donde ustedes hacen los panqueños todas las mañanas y yo tengo un sartén eléctrico que me va a ayudar en este momento y el primer paso que tenemos que hacer es poner un poco de margarina en esta sartén para freír nuestras manzanas vamos a dorarnos vamos a encender esto y vamos a dejar que se derrita la margarina y vamos a poner aquí nuestra manzana nuestra manzana que hemos cortado previamente en, miren láminas bien desgaditas, bien desgaditas son entonces acá tengo yo dos manzanas y las vamos a colocar en el sartén bien escurridas sin agua para que se puedan coger mientras eso sucede nos vamos a ir a preparar el resto de ingredientes que tenemos para nuestra mezcla de panqueños vamos a ponerle la canela que consideren sea la más apropiada al gusto de ustedes y bueno, miren como va cambiando la textura de la manzana, como se van haciendo blanditas, miren y esto ya casi va a estar pues antes que pasemos a añadir la manzana, tenemos que añadir los otros ingredientes y vamos a proceder acá vamos a poner nuestras dos tazas de harina y vamos a poner también las tres cuartos tazas de leche y vamos a poner tres huevos, tres unidades de huevos de esto me acuerdo mucho, mucho de los niños allá en el centro cultural de España que les encanta ayudarme a abrir los huevos así que esta receta es súper fácil para que los niños, claro, los papás me les ayudan con el fuego para que no se me quemen y ya teniendo esto acá vean uy, que se me ha perdido un sobrecito de sal que tenía por acá se me ha perdido bueno voy a tener que ir por la sal me esperan ¿qué creen? solo se me había escondido aquí estaba, aquí mismo vamos a poner un sobrecito de sal o una pizca de sal y vamos a poner una pizca de azúcar déjenme que voy a mover ahorita la manzana porque ya está empezando a doler hasta la miel y bueno, miren aquí de fácil esta manzana ha estado vamos a apagarle el fuego y la vamos a dejar ahí y continuamos con nuestra mezcla ya teniendo estos ingredientes acá solo nos falta ponerle el polvo de hornear el polvo de hornear es una levadura química que nos ayuda a que estos pancakes o tortitas de manzana nos queden escondos vamos a poner una cucharadita y media después de hornear y ya con estos solo nos queda mezclado la mezcla realmente estaba un poco pesada así que vamos a agregarle media taza más de leche aquí vamos a ponerle entonces vamos a ponerle así que vamos a ponerle no vamos a ponerle vamos a ponerle Y bueno, ahora sí, tiene una mejor textura y vamos a poner en esta mezcla nuestra manzana. Toda la manzana. Y bueno, terminamos de poner lo que nos queda de manzana, que es muy poquito ya, en nuestra cacerola. Y vamos a revolver con esta misma cuchara nuestra mezcla de manzana y harina, huevo, leche, polvo de hornear, azúcar. Y ya con esta mezcla estamos listos para hacer nuestro pancake de manzana. Si se fijan, en nuestra cacerola ha quedado grasa. No vamos a poner más para hacer nuestro pancake. Y vamos a dejar que se caliente. Y ya calentado, vamos a agarrar una porción de nuestra mezcla. Y la vamos a poner acá. Estos pancakes, son unos pancakes balanceados, que tienen los grupos y alimentos que necesitamos. Lácteo, harina, el dulce, lo que es el azúcar, la manzana, como nuestra fruta. Y ya con eso vamos a agarrar nuestros pancakes. Les decía que eran de forma circular. Bueno, que ahí calculamos, ¿verdad? Que nos quedan de forma circular. Y que son también, les decía, que quedan doraditos como el sol. Vamos a ver. Vamos a dar vueltas. Y ahí nos van quedando nuestros pancakes. Si se fijan, la grasa que tenía el sartén, acá sí queda desaparecido. Y entonces ya esto está súper rápido. Recordemos que ya teníamos la manzana cocida. Y por lo tanto no es necesario poner más tiempo al fuego. Este es un truco que yo ocupo, miren, para poner la grasa de una manera más fácil para mí. Y vamos a seguir haciendo nuestros pancakes. Dejamos ahí unos segunditos a que cosa de un lado, como les digo, esto de lo redondo va a ser porque sabemos, a veces cuando hacemos en cacerolita redondita de una sola vez nos quedan bien redonditos. Pero como esta cacerola es playada, pues es que nos toca hacerlo un poco redondo nada más. Ahí me dicen qué figura tienen. Oye, me dicen, me cuentan qué figura tienen. Además quiero, esta semana la tarea va a ser que si pueden realizar esta receta, si tienen todos los ingredientes en casa, entonces ustedes puedan mandarme una foto de cómo les quedó. Fíjense que esta cacerola lo malo que tiene es que baja el calor. Entonces si se fijaron en primero estuvo súper rápido, pero está perdido el calor. Vamos a dejar que vuelva a tener calor y va a dorar. Bueno, ahora se acuerdan que les dije al principio sobre el afrecho. Que si queríamos hacer nuestra mezcla integral, entonces podríamos ocupar afrecho. Y vamos a hacer, voy a separar un poco de acá. ¿Por qué lo hago así? Bueno, aquí en mi casa yo tengo mi hija, que ella come cosas integrales por motivos de salud. Y entonces cada vez que yo hago algo, pienso en ella. Y entonces le voy a preparar ahorita un panqueque integral con la manzanita que ya tenemos. Ahora sí, ya nos huele, ya nos huele, ya nos huele. Y vamos a dar vueltecita. Está justo en el cocimiento. Y ya con esto tendríamos nuestro segundo panqueque y el tercero será el integral. Y ya habremos terminado nuestra deliciosa receta. ¿Para cuánto les da esta mezcla? Para unos seis u ocho panqueques. Así que ustedes hacen el cálculo de cuántos son en casa. Y ya entonces pueden hacer la cantidad de panqueques que necesitan. Multiplicar la mezcla, ¿verdad? Multiplicar la receta que hemos hecho. Es decir que si necesitamos hacer quince panqueques, podemos hacer cuatro manzanas, podemos hacer cuatro tazas de harina, podemos hacer tres tazas de leche y así ir sumando, sumando la cantidad que necesitamos. Le voy a poner un poquito más de mezcla a esto, porque nos ha quedado fresco aquí. Y ya con esto habremos hecho nuestro tercer panqueque, que como les dije, era lo que iba a hacer para presentarles a ustedes esta receta. Así que chicos, recuerden que nos vamos a estar viendo todos los sábados desde mi casa para su casa y con la promesa que nos volveremos a ver nuevamente en el Centro Cultural de España con nuestro programa Chispas. Un saludito también especial para aquellos niños que no son parte de nuestro programa, pero que se están sumando al grupo de Facebook, para que después que pasen esta emergencia, ustedes puedan acompañarnos en esas actividades que hacemos todos los sábados y que son gratuitas. Así que chicos, ¡Hasta la próxima! ¡Los quiero!